Se desvanece todo Todo el tiempo Se disuelve y se pierde Como un sueño Qué absurdo pensar No sucederá Con lo nuestro Illusorio Pensar Sobrevivirá Al Tempo Al Tempo Música Gira En la puerta En el Suspenso Ese recreo Aparente A cada momento Puedes Puedes Sintecar Tartar Tartar Con un dedo El sol La existencia La existencia La existencia Música Tartar Tartar A A Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video